Esta tarde de miércoles dio inicio la evacuación de pacientes, personal, equipos e insumos médicos del Hospital Nuevo Amanecer, el cual tendrá de forma provisional un área de choque de hospitalizados, examinación, área de inyección, sonda, clasificación y nebulización. Estamos haciendo porque se nos avisó que viene una onda tropical, una tormenta tropical, que esperemos que no nos toque, pero primero priorizamos para estar aquí y que nuestros pacientes no tengan problemas, porque si comienzan las lluvias, a llover, no sabemos si el puente de Disco se va a rebalsar, no sabemos si el puente que está por el barrio este, el del puente de Hierro, ese puente se rebalsa también. Entonces no va a haber acceso para los pacientes para poder entrar al hospital, porque esos son los dos puentes. Si se rebalsa, va a haber, va a ser mucho problema para tener acceso a la salud de los pacientes. Hay algunos detalles que estamos tratando de coordinar con el, a nivel del CILAIS, con el apoyo de la policía y del ejército. Ya ahorita estamos trasladando las camas, agarramos la parte de lo que es el internado, entonces ahí nos facilita solo mover unos colchones, porque ya las mismas camas vamos a ocupar. Total, estamos, tenemos previsto nueve de ocho camas y veinticinco colchones. Nos vamos a apoyar con las camas que ya están en el internado. Esta misma tarde se activó la Comisión Regional de Prevención de Desastres, previo a la llegada de la tormenta tropical Boni, que afectará buena parte del territorio nacional. Primero era la actualización de los planes, revisar la disposición de los medios, cómo estábamos organizando, revisar el tema de los albergues, las condiciones que tenemos aquí para poder enfrentar. Tenemos algunos avances en relación a lo que teníamos hace dos días. Tenemos aquí el apoyo ya de la Brigada Especial del Ejército, que ya está acá en Bilbo y una parte en Guaspán. También se reforzó la capacidad técnica operativa del ENATREL con unas cuadrillas y dos grúas que puedan reforzar, digamos, si hubiera alguna afectación alrededor de esto. También el equipo técnico del ENACAL se ha reforzado para poder dar la atención, para garantizar que hay agua de calidad para todas las familias que puedan ser afectadas en este tiempo. El tema de los bomberos también se reforzó, la policía, que son las comisiones estas que de alguna manera apoyan de forma complementaria al esfuerzo que hacen todas las instituciones. Y la idea es que podamos también visitar las comunidades y los barrios, para explicar un poquito la situación de cómo está el fenómeno. Entonces también se vieron los sitios donde se van a instalar los sitios amigables para que Promoturía y todos los compañeros que ven en el área social puedan atender. Entonces, tanto en la BICU como en la escuela normal ya se vieron los sitios donde se van a instalar. Otra de las cosas que era una preocupación del director de la escuela normal era de cómo se iban a coordinar y a vincular ellos que administran el albergue con las diferentes comisiones. Hasta el momento se tienen asegurados 23 albergues en el casco urbano de Vilguí. Asimismo, algunas familias comenzaron a autoevacuarse en la zona del muelle de la zona costera, guardando lanchas, equipos de trabajo y pesca. Con información de Elvin González en Crónica TN8, Dalila Álvarez.